Bueno, vino Tom, Tom Slaffer de Soy Motor, vino Pedro Fermín Flores de The Good Flores y ahora vienen dos streamers, míralo ahí con el volante, el jorpa jorpa, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Víctor? ¿Todo bien? Muy bien, de Fórmula 1 y Photorazer Hombre, hombre, ¿qué tal? Buenas a todos, buenas Víctor Y estoy encantado porque quería hacer un vídeo después de la carrera, pero, bueno, al final, cosas de la vida, tú No lo hice, ¿vale? Y es algo que quiero mantener en los próximos tiempos, o sea, con gente diferente que vengan después de una carrera de Fórmula 1 a comentarla Ya sabéis que a mí me gusta, que yo apoyo a Alonso y que no tengo ni pajolera idea a comparación de esta gente, ¿vale? Así que les traigo a ellos para que me expliquen A ver, primero de todo, estáis flipando, supongo, ¿no? Con lo de Aston Martin y Fernando Alonso Bueno, incluso lo de Stroll, que con una mano, sexto Total, total, al final es una buena seña de que Stroll que ha estado operado desde, nada, hace prácticamente 10 días No pudo ni realizar los test de Bahrein El que haya podido ser sexto durante el Gran Premio es una buena señal de que el Aston Martin, pues bueno, funciona, ¿no, Pedro? Funciona mucho y vimos a un Alonso, yo creo, también extra motivado, que también fue lo que ha diferenciado al Alonso de otras temporadas a este, ¿no? Que le hemos visto con más ganas, con un buen material y que, pues no vemos un momento en el que vaya a parar Sino que esto va a ir a más, va a ir creciendo seguro Es que la gente dice, ha vuelto Alonso Y muchos decimos, es que no es que haya vuelto, coño, él siempre ha estado O sea, tú ves a Raikkonen, por ejemplo, bajo el nivel Tú ves los últimos años en Ferrari de, a lo mejor, Vettel, ¿no? O de Kimi en Alfa Romeo Este hombre, si quería volver, era para cosas grandes Y cuando tiene un coche competitivo, pues lo demuestra O sea, ¿cómo se tiró en la 10 a Hamilton en Bahrein? Al final genera confianza, es decir, Alonso tenía mucha confianza en el coche Se le veía encima cambiando el reparto, no sé si era de diferencial o frenada Estaba tocando cosas en el volante mientras tenía a Hamilton a su derecha Y digamos que lo hizo muy bien porque se lo preparó de lujo, ¿no? Se puso un paralelo primero y después como que lo dejó pasar un poquito Para meter después el coche por dentro Y encima, como dices, Víctor, en la curva más difícil Ya te digo, denota mucha confianza Y bueno, lo analizó incluso foto en su canal Las características que tenía el Aston Martin Que le permiten, digamos, tener esa confianza sobre todo en frenada, ¿no, Pedro? Realmente, realmente el Aston Martin, su punto fuerte es la frenada Y también la primera parte de la curva Suele bajar unos 5 o 6 kilómetros por hora más, por ejemplo En la primera curva respecto a los demás Es decir, se nota que frena mucho más tarde que los demás y muchísimo También es verdad que en esa curva el apoyo en frenada Y también la confianza, como tú decías, en el coche es muy importante También hay que valorar el adelantamiento Porque los coches de este año y los de los últimos años Son coches grandes, toscos Donde meter el coche así Ostras, es que ya se requiere también mucha Pues eso, un toque casi divino Vamos a ver Hay gente que dice que Carlos Sainz No tenía que haberse defendido así ¿Estáis de acuerdo? Con Alonso, le digo Yo no estoy de acuerdo Al final, por mucho que sean españoles Ellos se aprecian una barbaridad Carlos siempre ha sido el ídolo de Alonso Están en equipos diferentes Carlos también quiere sentirse un poco El decir, oye, sí, Alonso es muy bueno Pero yo también soy muy bueno Y quiero que también la gente... Pero como que lo tenía ya todo perdido, ¿no? O sea... Sobre todo por el desgaste Ferrari es un coche que desgasta una barbaridad en carrera Los neumáticos Y eso que la degradación que tuvo en carrera Fue menos de lo esperado Que le comentaron, se lo comentaron también a Leclerc Respecto a lo que se vio en los test y en los libres De todos modos, el equipo te dice Oye, tienes que defender Me da igual si es Alonso, como si es Hamilton o Verstappen Tienes que defender Y obviamente, Carlos encima No sé si en ese momento Creo que estaba Paul Leclerc Si no recuerdo mal O no recuerdo lo mismo Pero... Yo te digo Creo que no, creo que no Ya no estaba Igual Leclerc no sé si estaba No, ya no estaba Creo que no Entonces, eres el único, digamos Caballo precisamente en pista Y entonces, claro Tienes que hacer todo lo posible para defender Y salvar el honor de... Pero precisamente por eso Creo que fue una equivocación, ¿no, Pedro? Fotorraiser Porque al final, si estás defendiendo El podio de Leclerc Entendería eso ¿No? Esa defensa Pero no lo entendí muy bien Porque al final Porque Hamilton desgastó Si no es que le pasa También Y se queda en una posición muy comprometida A ver, yo pienso que Sainz Tiene un papel difícil en Ferrari Porque él sabe La potencia que tiene Leclerc Y sabe que Si no hace... Por ejemplo El podio de Bahrain Era como Casi ganar la carrera Realmente para Sainz Porque no había otra opción Y él lo luchó Para también demostrar Que puede luchar Y que no es un... Un cualquiera, ¿sabes? Tenía que hacerlo Yo creo que lo hizo bien Que nos jode Porque era Alonso Pero realmente Con otro piloto Hubiera hecho lo mismo O incluso a lo mejor más Pero es que era la única opción De mantener un podio Que era el único premio Que iban a tener En ese fin de semana Vale Después os preguntaré Por las opciones Bueno Os pregunto ya ¿Creéis que Aston Martin Es segundo equipo? Digamos En diferentes ya circuitos Ahora viene Yeda Digamos Lo que veis de Aston Martin Va a seguir estando En carrera Por encima No digo una vuelta Por encima de Ferrari Y de Mercedes Bueno Yo creo que lo va a marcar Lo que es la degradación Al final Ferrari Ya te digo Es que tiene un problemón Con toda la degradación Pero va a depender Un poco de lo que se encuentre En ese circuito En teoría Yeda también Circuito con asfalto Prácticamente nuevo Construido hace poco Hace poco El circuito que quizá También es un poquito abrasivo Lo que pasa Es que claro Es un circuito más De curva rápida No es tanta detracción Cuando hay Son circuitos de tracción Sobre todo se desgasta Mucho el tema De neumáticos traseros Digamos que hay más desgaste En cambio En circuitos que son De curva rápida Pues bueno También puede haber desgaste Pero quizá se puede notar Algo menos Y respecto a Mercedes Aston Martin Es que puede estar Muy parejos Pero sí que es cierto Como dices Víctor Que igual sí que está Un poquito por delante Y en la carrera se vio Y es que encima El ejemplo Como decíamos Próximamente Stroll Ya te digo Sin test Sin entrenamiento Por delante de Russell Y Racing No se acercaba A Stroll Yo te digo No sé Yo creo Que Ferrari Por potencia Está un escalón Un poquito por delante Un poquito por delante De Aston Martin En ese aspecto Y por tanto Por ejemplo en Jeddah Que creo que va a ser importante La velocidad punta Curva rápida Para Red Bull Es posible Que en esta carrera Quizá Aston Martin Parta como En principio El tercer equipo Pero Habrá que ver también Alonso Cómo pone El coche Con los reglajes En el sitio Porque ahí puede estar La diferencia Porque fijaros Tres días de test Y luego vino Bahrein El mismo circuito El circuito Tenían extra rodado Con tanto tiempo De rodar Entonces estaba muy claro El reglaje Estaba muy claro todo Y el que había aprovechado Bien el tiempo Pues había conseguido El mejor setup Para esa carrera Pero y ahora Que tenemos solo Viernes y sábado Que solo hay dos días Poca preparación Y también El piloto también Aparte de que el coche Sea bueno o no En ese aspecto También el piloto Dará ese plus Y es posible Que Aston Martin También siga mucho La línea que tenga Alonso Y lo que pueda llegar A extraer del coche Me acabas de recordar A Ocon No le copies Los reglajes Vale ¿Qué pasa con Red Bull? Importante Porque Checo Pérez El señor Horner El señor Lengua Lengua larga Helmut Marco Les está acusando Básicamente De plagio Así Claramente ¿Cómo interpretáis Que Esto el año pasado Quizás también pasó Se decía que se parecía mucho El Aston Martin Al Red Bull Sobre todo en la segunda parte De la temporada Pero ahí Como no ganaba Como no hacía nada Como no llegaba a podios Como no tenía quizás Alonso Pues No se hablaba Ahora ya En la primera carrera Alonso podio Y es lo primero Que dicen ¿Cómo os lo tomáis esto? Y perdona Es que Una cosa que me hace mucha gracia He leído comentarios Bueno es que Alonso se ríe Con las palabras de Checo Que yo admiro a Checo Yo lo admiro Y me parece un pilotazo Y creo que le puede poner Ojo Y ahí puede estar la emoción del mundial Las cosas difíciles este año A Verstappen Ojo Y un abrazo a toda la gente De México Pero Dicen No es que Alonso se rió No Que le va a escupir en la cara Vamos a ver ¿No? Sí Sobre todo porque Bueno Está claro que parte De gente O personal ¿No? Que ha estado muy ligada A lo que es Red Bull Como por ejemplo Dan Fallows Digamos que ha sido Prácticamente Aprendiz De don Adrian Newey Y claro Todos los conocimientos Parte de todo Lo que ha aprendido En Red Bull Seguro Y obviamente Se lo ha llevado A Aston Martin Y lo ha aplicado En este AMR 23 Ya te digo Cuando las cosas funcionan Y cuando Encima los resultados llegan Es cuando se empieza a hablar Como has comentado Víctor El año pasado Sí que es cierto que a partir Creo que fue de España En Aston Martin Se parecía una barbaridad Esos pontones Y todo Al Red Bull Pero claro Como has dicho Lo ganaba Estaba décimo Noveno Fuera de puntos Ahora la primera carrera Es cuando las cosas Ya se están viendo Que están funcionando Y que por supuesto Preocupa a Red Bull Y preocupa Por una simple razón Red Bull Tiene menos horas De túnel de viento Por culpa de Obviamente Haber quedado primero El año pasado Y por el cost cap El digamos El exceso de presupuesto Que tuvo en 2021 Red Bull Por lo tanto Claro Red Bull no va a poder Desarrollar tanto El coche Como les gustaría Es cierto que ya Desde el principio Han creado una obra maestra Por supuesto Gracias a Newey Pero Red Bull Perdón Aston Martin Es precisamente Uno de los equipos Con más horas De túnel de viento Respecto al resto De equipos Y claro Si encima Alonso te dice Que dos partes O dos tercios Del coche Van a cambiar Que es un coche base Y que van a traer Muchas mejoras Si Alonso Si Alonso Puede Digamos Salvar un poco Los muebles En estas primeras carreras Y a medida que vayan llegando Esas mejoras En adelante Ya empieza A verse Un poquito más Apurado Red Bull Y estar Alonso Oye pues quizá En este circuito Está a una décima A menos de una décima Etcétera Ahí es cuando Red Bull Empezará a pasar Las canutas Un poco 2012 ¿No? Podría llegar a ser No sé Igualmente es eso El Aston Martin Evidentemente Va a evolucionar De una forma Más categórica Y lo que decía Alonso Es que no nos esperábamos Que en la primera carrera En Bahrein ¿No? Fotorazer Nos encontráramos Con un podio Esto iba a ser Ya para la temporada Que viene Y claro Si nos encontramos Así Ahora Imagínate Con las mejoras ¿Crees que hay miedo En Red Bull Por esas afirmaciones? Es que son tres personas Importantes A ver Yo creo que Red Bull Primero Metí ahí un poquito de caña A Aston Martin Pues porque Es como ponerse una medalla De Nos copiáis a nosotros Nos habéis copiado A nosotros Pero es real Que todos los equipos Acaban copiando conceptos Y eso No lo puedes cambiar Y más Si una persona de tu equipo Va a otro equipo Lógicamente como en las empresas Hay gente que lleva Material e ideas A otras Y es así Lo que no puedes ser Para el espectáculo Y para la Fórmula 1 Lo que no puedes ser Un dominante Y no dejar para los demás Yo creo incluso Que a la Fórmula 1 Le viene bien Que Aston Martin Evolucione mucho Que Red Bull Red Bull reduzca un poco Porque si no al final ¿Qué buscamos en la competición? Que haya emoción Que haya adelantamientos Que haya pique por el mundial Por tanto Incluso la misma Fórmula 1 Va a hacer De alguna forma indirecta Para que Red Bull No se pase de listo Porque seguramente tengan algo Que incluso sea ilegal Y no podamos todavía Demostrarlo Pero posiblemente Algo tendrán Que hayan hecho ahí Que haya tanta diferencia Vale Y ahora Toto Wolf Dice claramente Que hay que cambiar Radicalmente el coche Se han dado cuenta ahora Digamos Que es un poco El milagro de Aston Martin Que lo han cambiado De P a P a P para este año Y les ha salido Les ha salido bien Pero dice Claro Es que esto No pontones Un poco mal No llegamos Mira Que vas tú también Jorpa Con la camiseta Mercedes Petronas Ahí está Ya te digo Mercedes sobre todo El no haber cambiado Los pontones Desde el principio de temporada Porque ellos Llevan desde ya tiempo Teniendo un Segundo concept car Con pontones Y totalmente diferente Es un poco por Yo creo que orgullo De decir Oye Desde el año pasado Optamos por algo diferente Y vimos que bueno A final de temporada Con alguna carrera Interesante Como por ejemplo La pole de Russell En Hungría O la victoria Del propio Russell En Brasil En circuitos Iban En X circuitos Iban muy bien Pero bueno Han empezado otra vez Con No con tantos problemas Obviamente Como el año pasado Pero es cierto que Bahrein es un circuito Que Bueno Tiene un poquito de todo Y pronea A prueba Bastantes Digamos Partes del coche En cuanto a Chasis A aerodinámica Motor Todo Y ya te digo Al final Claro Se están dando cuenta De que pueden perder Bastante rendimiento En estas primeras carreras Y que si de verdad Quieren luchar por el mundial Ya sea por constructores O por pilotos Si de verdad Piensan que con los pontones Van a seguir igual Y que no va a haber Esa mejora Que ellos quizá Esperan Para poder ponerse primeros Pues bueno La opción De este segundo Concept Car Digamos El segundo coche Que tienen ya En la fábrica Pues bueno Veremos a ver Que es lo que ocurre Pero Es orgullo Es que Toto Nos ha visto En esta situación ¿Foto? Es que Si Es diferente Yo creo que Toto Wolf Ahora mismo Tiene que estar pensando En si Invertir más Horas En el nuevo diseño Que tienen ahí preparado Por si acaso El que tiene ahora Ya no va A seguir O seguir O seguir con lo que tienen Hay un dilema muy grande Pero tienen que decidirlo pronto Es decir Yo creo que tienen que pensar ya En si dedicarle más esfuerzo A uno o a otro Pero Yo recuerdo McLaren No sé si sabéis McLaren 2004 Hizo un coche revolucionario Que no encajó bien Y no Y se rompía No sacaba los tiempos Era una patata realmente Con Kimi fue Y no lo pusieron Con Kimi Y con Montoya Creo que era Pusieron al final El coche de 2003 Evolucionado Un aspecto diferente Pero no lo pudieron sacar Porque no No Pues eso No rendía Y se rompía el motor Y era una forma muy revolucionaria Pues en este caso Lo que han hecho Es una revolución Que si no sirve Pues tienen que volver atrás Y eso es muy difícil Porque no solo es El dedicarle esfuerzo Sino personas Que ya han trabajado mucho tiempo Y han avanzado en ese campo Que ahora tienen que Pues realmente destruir los papeles Y ir a otra cosa Entonces es complicado Vale Y último Ferrari Perdiendo piezas ¿No? Por ahí Por el circuito Bueno Los pit stop Los hicieron bien Esta vez sí Pero otra vez un fallo ¿No? En este caso Leclerc Que me sale la oreja La oreja de Van Gogh Por eso esperaba Con la cara Y la empapaba Cuando se pone así En la pared El Leclerc Cuando salta El himno De la Fórmula 1 Muchos memes Con eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Ferrari? Es que al final Me sabe mal Pero es que Siguen siendo el meme Sí Es una pena Porque bueno Ferrari Foto me mira ahí Con cara de Uff Es que en verdad Han tenido el mejor coche Por ejemplo La línea ha pasado de inicio Y no lo aprovecharon Es una putada Porque realmente Es el único equipo Ahora mismo Realmente Que podría luchar En el Mundial A Red Bull Que Aston Martin Podría acercarse Pero realmente De inicio El único equipo Era Ferrari Y ya hemos visto Que no está a la altura Entonces es una decepción Realmente Sí Y sobre todo Vuelven a tener Problemas de desviabilidad Como el año pasado Ya se vio por ejemplo En los test Con botas Como literalmente Reventó el motor No sé si fue por una biela O algo Comento creo que Roldán Rodríguez Gran amigo De los De Pedro y de mí Y ya te digo Complicado Complicado Ferrari Sobre todo Mucha degradación en carrera Es algo que no han solucionado Tampoco desde el año pasado Otra vez Leclerc Rompe Rompe motor Que también es curioso Porque Bueno Quitando Carlos Quizá en Austria Ahora mismo que recuerde El año pasado Casi todo le pasaba A Leclerc Bueno también Carlos tuvo una rotura En Azerbaiyán Pero Leclerc Sí que se ha visto Muy damnificado Por las Por las roturas Y este año Ya en la primera carrera Otra vez Pues sí Pues sí Bueno pues a ver Es que es una decepción O sea que Foto No confiamos en que Como decía Jorpa Si va sumando El Aston Martin De poquito a poquito De poquito a poquito Si va Evolucionando Cosa que Red Bull no puede Que se le llegue a acercar No ¿No? Para disputar el mundial Yo pienso que Aston Martin No conseguirá acercarse tanto Como para luchar el mundial Vale Pero sí que es posible Que haya carreras En las que Por circunstancias Alonso pueda luchar por la victoria Eso sí que lo pienso Las 23 Creo que puede Creo que puede llegar este año Sí Puede llegar Que llegara más podios Estoy seguro Y luego que Ferrari Se recuperara algo También estoy seguro Que tiene que recuperarse Seguro Y también te genera Intriga el Bueno si al final Mercedes realiza Ese cambio de concepto En el coche También que es lo que pasa ¿No? Porque claro El año pasado Digamos que Todo el desarrollo De los demás equipos Fueron dirigidos A ese concepto Con pontones Mientras que Mercedes no O sea digamos que hay equipos Que ya llevan mucho trabajado Bueno prácticamente Todos los equipos Menos Mercedes Ya llevan mucho trabajado Y mucho aprendido Sobre ese concepto Con pontones Mientras que Mercedes No sé si ha sido este año Precisamente Vale vamos a hacer otro coche Por si acaso Con pontones Pero llevarán menos aprendido Que el resto de equipos Será una pretemporada En plena temporada Correcto Eso es Pero también es verdad Que se hablaba De que Mercedes Llevaba un año Preparando el cambio De regulación Y todo O sea es que Bueno No les ha salido No les ha salido Eso es Jorpa ¿Dónde te puede seguir La gente hijo? Bueno Me puedes seguir En Twitter Itzjorpa Barra baja 10 Y por supuesto También en mi canal De Twitch Que solemos hacer bastantes directos Con toda la comunidad Y por supuesto Con unas buenas carreras Los domingos Con el bueno de Photorazer En Twitch Jorpa Con tres as Grandes Gracias Ya te veo ahí Con Digimario Te veo ahí Con Lampeter Con todo esto Macho Está bastante guay No para Y Photorazer Twitch Youtube Haces análisis Tienes dos canales Sí Photorazer TV Y Photorazer GP Para un poco cambiar Sí Y luego también En todas las redes Soy Photorazer TV O eso Así que me podéis seguir por ahí Y nada Un placer estar aquí contigo Y espero que Tengamos una temporada Muy movida Sobre todo Que haya espectáculo 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 Yo creo que Nos quedarán muchos 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 adelantamientos De Fernando Alonso Que ver esta temporada Porque si al final En carrera Van como van No nos quedará otra Que ver el espectáculo Ya lo dijo Exacto El jefe de equipo De Aston Martin En vez de hacer Un undercar En vez de hacer tal Queríamos espectáculo Y aquí lo tenéis Eso lo tenéis Dadle un fuerte like Majos Suscribíos Y nos vemos En el siguiente vídeo Que vaya bien